Ella es hija de mi hermano, ella viene siendo mi sobrina, yo nunca la vi como familia, siempre la vi como mujer. Nosotros teníamos un romance, yo, yo, él estaba enamorada conmigo, yo estoy enamorada con él. Yo estoy súper de acuerdo, le estoy diciendo que vivan juntos, que hagan una relación, pero yo no le voy a dar el divorcio. Laquito, tú debes tener tus encantos. Asume que él tiene el gran problema con mi hermano, porque dice que mi hermano es gay. Bueno, yo no tengo que contarle mis intimidades aquí a nadie. Yo a ella la adoro, doctora, no es mentira, yo a ella la adoro, yo a la quiero muchísimo. Yo te quiero mucho también. Pero, 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 si acabó el caso, si acabó este caso, si acabó este caso, aquí nadie toca una mujer así, tú me estás oyendo, si acabó. El caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what a baby. La actriz estadounidense Catherine Hepburn dijo, A veces me pregunto si el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. Tal vez deban ser solo vecinos que se visiten de vez en cuando. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Catherine Hepburn, una gran actriz que tuvo un romance muy grande con otro actor y fue muy tempestuoso, quizás por eso hizo esa cita. Bueno, vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora, la mejor solución para romper una relación es el matrimonio. Es cierto, muchas veces tengo deseos de matarlo. Hay que matar al que lo inventó. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Tú? Pues más o menos. Saúl, tú eres el demandante. Me explicas de qué se trata la demanda y lo que exiges para resolverla. Bien, doctora, yo vengo a divorciarme. Me quiero divorciar de ella porque ya es imposible vivir en la misma casa. Eres una persona con la que no se puede vivir. Que no se puede vivir con ella. Es a gusto, siempre pelea. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Tres años. Tres años de matrimonio. Así es. ¿Tienen hijos? Una niña. ¿Qué edad tiene la niña? Dos años. Dos años. ¿Cuánto tiempo se conocieron ustedes antes de casarse? Bueno, realmente yo vine de México, a Los Ángeles. Y yo vine a la casa de mi hermana. ¿Pero de México o de Los Ángeles? De México a Los Ángeles. De México a Los Ángeles. Ah, ok, perfecto. Perdón. Este, a la casa de mi hermana. Para, para trabajar en Los Ángeles. Y ahí yo conocí a, a ella. Ella es, ella es hija de mi hermana. Ella viene siendo mi sobrina. Pero no, no por sangre. Política. Política. Ok. Entonces, pues yo nunca la vi como familia. Siempre la vi como mujer. Claro. En la casa, pues estábamos juntos siempre, platicando. ¿Cuánto tiempo no viaron antes de casarse? Cuatro meses, cinco meses. Poco tiempo. Sí. ¿No tuvieron tiempo de convivir? No. Pues vivíamos en la casa. En la misma casa, ¿no? Convivíamos. Pero no como marido y mujer, no como pareja. No, 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 no. O sea, en realidad todo el tiempo convivíamos sexualmente. Ok. Exactamente. Ok. Pero no fuera de esa relación. No. Y en ese momento, en ese transcurso, ella salió embarazada. Entonces, tuvimos que casarnos y alejarnos. Escogieron casarse. ¿Mande? Escogieron casarse. No tuvieron que hacerlo. Mucha gente les pasa lo mismo y no se casan. Ustedes escogieron casarse. Está bien. Y nos... Dime por qué te quieres divorciar. Ya me dijiste que no puedes vivir con ella. Pero, ¿qué particularmente de ella te hace el convivir algo imposible? Llevo de la casa, siempre está de malas. La casa tirada. Ay, pero ¿cómo quieres que no esté tirada si tengo que estar atendiendo a la niña? Tiene dos años. Tengo que andar atrás de ella. Pero, pues, eres una mujer de la casa. No voy a llegar yo a limpiar la casa, yo voy a trabajar. Pero no tengo tiempo y tú no ayudas en nada. Tienes que tener tiempo para todo. Todo el día, doctora, tienes. Todo el día lo tienes. O sea, tú no trabajas fuera de la casa. No, no, me la paso atendiendo a la niña, pero la niña tiene dos años. Quiere que juegue con ella, que ande atrás de ella. Obviamente la tengo que andar cuidando. Mi prioridad es mi hija. Pero, mi amiga, pero tiene el día entero. Cuando se dormía, la puede limpiar. Hay un momento en que tú puedes hacer lo que haces. Si tú me dices, trabajo fuera, doctora, y entonces llego a la casa y tengo que atender a la niña, digo, bueno, caramba. Pero es que yo soy así, doctora, y no voy a cambiar por estar con él. Ah, bueno. Por eso mismo le digo, mejor hay que divorciarlo. O sea, yo también estoy de acuerdo en divorciarse. No, yo no. ¿No? No. Yo no voy a divorciar. Yo ya no aguanto porque, como le repito, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Hasta que nos alejamos de la familia por lo mismo, porque la familia no estaba de acuerdo que nos casáramos. Por el parentesco que supuestamente hay, que yo no lo veo. Y empezamos a dormir en cuartos separados en la casa. Llegaba a trabajar, me metí a mi cuarto, ya se metió a otro cuarto. Y empecé en el chat. Empecé en el chat, conocí a una persona, una mujer. Este, nos conocimos como en forma anónima, tanto yo como ella. Y nos platicamos nuestros problemas, como yo me la pasaba con mi esposa, ella como se la pasaba con su esposo. Y empezamos a planear vernos un viernes. ¿Conocerse? Conocernos todos los viernes. Pero anónimo. Yo no sabía en qué trabajaba, yo no sabía nada de su vida. Y nos empezamos a pasar bien. Era una sensación diferente. El sexo era totalmente diferente, era lo mejor. Ah, porque llegaste a conocerla. Llegaste a conocerla y entonces ya tenía un... O sea, tú tienes otra relación. Sí, pero su vida yo no la sabía, su vida privada yo no la sabía. Yo sabía... O sea, nada más la había como mujer. Y esa era la pasión que teníamos, era nuestro escape del matrimonio. Ella tenía sus problemas, yo los míos. Y nos veíamos... Nos veíamos diferentes lugares. Ella escogía a uno, yo escogía a otro. Y era una... Eso era una locura vernos siempre esa pasión. Bueno, y ahora cuando que te divorcies, te vas a... O sea, vas a formar una relación con ella. Sí. Piensa formar una relación con ella. Así es. Ella también va a dejar a su marido. No sé. Ay, ¿no han hablado de eso? ¿Eh? ¿No han hablado sobre eso? No, no hemos hablado sobre eso. Y tú sabías todo esto. Pues es que en realidad, la persona con la que él sale, o sea, su amante, soy yo. Por eso estamos aquí. O sea, tú eres la persona que chateaba con él y que hablaba de sus problemas. Cada quien en su cuarto. O sea, él en su cuarto encerrado. Y nos dimos cuenta que era mejor estar como estábamos antes. Sí, es más emocionante. Con esa pasión de que yo sabía que era mi sobrina, que era algo prohibido. Y yo prefiero estar separado. ¿Querés que los seres humanos son... Ay, madre. Somos complicados. O sea, la idea, la morbosidad de que es mi sobrina, el incesto, la cosa. O sea, eso es lo que aviva al ser humano. Pero todos queremos hacernos los puritanos después. O sea, que ustedes están teniendo una relación, estando casados, bajo el mismo techo, como si fueran dos extraños. Y cuando se reúnen y tienen sexo es una maravilla. Sí, porque nos olvidamos de los problemas. Ella es otra, ella se viste diferente. Sí, exactamente, él también es otro. O sea, en la casa está como ogro. Llega y quiere todo el tiempo tenerme de chacha. Yo no tengo tiempo. Y bueno, pues cuando nos vemos, obviamente, pues me emociona, ¿no? El hecho de ver a mi amante. Eso me da mucha emoción. Pero tú sabes que es tu marido. Es super sexy. Él no se disfraza, ¿no? No se cambia la cara ni nada. No, no nos cambiamos la cara. O sea, es así, directo. Hay testigos, esto está muy simpático. ¿Qué pasa? Hay testigos en este caso. Sí, yo traje un testigo. Este es un testigo. Bueno, vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta, pues, hablamos con el testigo. Y me dice por qué no te quieres divorciar. Él quiere divorciarse. Pero yo quiero saber por qué tú no te quieres divorciar. Claro. Regresamos después de este corto receso. ¿Piensas continuar teniendo esa relación con él? Sí, porque va a ser mi amante y yo puedo estar con otra persona. Yo estoy súper de acuerdo. Le estoy diciendo que vivan juntos, que hagan una relación. Pero yo no le voy a dar el divorcio. Laquito, tú debes tener tus encantos.